Después de mi Siapa Air bunga ini Tidak ada lagi Air bunga ini Tak mampu mencuci Borasan dosa Dosamu di hati Catatan noda Air bunga ini Tidak ada lagi Air bunga ini Tak mampu mencuci Tidak ada Baro Bang Rahmat Bunda FFC Bersama Tidak ada lagi Tidak ada lagi y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!